Música Renueva Señor nuestra vida, danos Señor la gracia para asumir tus mandamientos Que la gracia del Señor esté siempre con todos ustedes El Evangelista San Luca nos habla en el día de hoy del reino de Dios En este día clamamos con fe y devoción y decimos ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima esposa Hermosamente San Luca nos habla de que Jesús compara el reino de Dios con un grado de mostaza Dispongámonos a recibir la palabra de Dios y dejemos que por el poder del Espíritu Santo Por la fuerza renovadora de la palabra de Dios nuestra vida produzca los frutos de misericordia según la voluntad de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas Y añadió ¿A qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta Palabra de Dios Mis queridos hermanos y hermanas Jesús compara el reino de Dios como un grano de mostaza Que al crecer se hace tan grande que los pájaros pueden anidar en sus ramas Pero luego dice ¿Con qué lo podemos comparar? Con la levadura que se une a la harina Estas dos expresiones parecer y comparar Manifiestan de que Dios está en medio de nosotros Que todo lo que los profetas habían anunciado desde antiguo Hoy se cumple Por eso dice el Señor Vengan a mí Todos los que están cansados y agobiados Que yo os aliviaré Son los frutos de conversión Son los frutos de santidad Son los frutos de vida nueva Que consideran Y que nos permiten a nosotros Entrar en la grandeza de Dios Que nos permiten a nosotros vivir Ese llamado que Dios nos hace en el día de hoy La Palabra de Dios siempre será prontitud La Palabra de Dios siempre será gozo y esperanza Para aquellos que lo buscamos con sinceridad La Palabra de Dios siempre será fuerza nueva Que renueva nuestra vida El Señor nos dice que el reino de Dios Es como un grano de mostaza Y un grano de mostaza Es un árbol Una semilla pequeña Pero que con el tiempo Da grandes abrustos Es decir Se vuelve frondoso Se vuelve grande Y allí pueden anidar Los pájaros Es el corazón de Jesús Donde todos tenemos cabida Es el corazón de Jesús Donde todos tenemos Un espacio para entrar Porque allí hay refugio Allí hay gozo Allí hay esperanza Hoy el Señor nos invita A entrar en su corazón Pero para entrar en el corazón de Dios Es necesario despojarnos De esos apegos Es necesario despojarnos De esa vida de hipocresía De esa vida de superficialidad Que impide que podamos abrazar El llamado de Dios Y vivir en su palabra Que la gracia del Señor Hoy se derrame Sobre hombres y mujeres Que la gracia de Dios Hoy sea fermento de bendición De gozo y esperanza Que la gracia de Dios Nos permita Caminar en su presencia Para dar los frutos Según la misericordia de Dios Y la que se derrame